Hello, hello my friend En el día de hoy veremos como editar archivos multimedia en grandes cantidades Si quieres saber más sobre esto quédate en el siguiente video Vamos con la intro Ok youtuber, como lo prometido es deuda En videos anteriores les había hablado sobre un segretico que tenía o un programa el cual nos va a facilitar la edición de archivos multimedia ya sea música o ya sea video Pero antes pues quiero enviar saludos muy especiales a todas las personas que ven este canal a todas las personas que me están siguiendo constantemente por las diferentes redes sociales en Youtube, en Facebook, en Instagram y en Twitter Para todos ellos de verdad un abrazo muy grande y espero que sigan así que sigan siendo constantes para yo también ver esa motivación y poder seguir con este gran proyecto El programa se llama Tag Scanner y aquí lo pueden encontrar es un programa totalmente gratuito está en la versión para instalar y está en la versión portátil o sea que no necesita instalación alguna y es muy liviano en la instalación es de 2.5 y en la que es portátil es 2.9 megas listo entonces menos que el peso de una canción es totalmente gratis pero también acepta donaciones de las personas que pronto se vean beneficiados con este programa y quieran seguir apoyando este proyecto entonces también lo pueden hacer pueden donar lo que ustedes deseen desde un dólar para arriba vale esta dirección pues se la voy a dejar aquí en la caja de comentarios en la descripción del video que pena para que ustedes ingresen más fácilmente a la sección de descargas listo bueno entonces para qué se utiliza este archivo o por qué debemos editar los archivos multimedia ya en un video pasado ya hablamos si tenemos que renombrar o editar y ahí he aclarado muchas duditas y este es como un video complementario a este video los que no lo han visto por favor los invito a que lo vean para que no se sientan tan perdidos acá listo entonces vamos a hacer esto con un ejemplo para que sea como más práctico tenemos aquí un disco de maná el cual se llama donde jugarán los niños del año 1992 y está compuesto por 12 track cuando nosotros pasamos la música de CD a MP3 o a cualquier otro formato digital nos va a parecer así por omisión a menos de que en el momento en que estemos pasando esta música pues le editemos maná guión donde jugarán los niños maná guión de pieza cabeza maná guión ta 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 pero si lo hace automáticamente el programa lo va a hacer de esta forma y aquí tengo los cover que son las carátulas tanto la trasera como la delantera listo entonces vamos a tener por acá presente esto y aquí tenemos el programita cuando lo abrimos vienen en múltiples idiomas solamente tenemos que ir aquí a opciones del programa y aquí en general le decimos lenguaje español listo atrás bueno y aquí tenemos cinco menús el primero es para editar el nombre del archivo basándose en que en los id tag que tiene el archivo para renombrar el segundo es para etiquetar el id tag de una forma manual entonces tenemos esta sección donde encontramos información principal y la información extendida también encontramos para poder asignarle una imagen o la portada y también si queremos colocarle la letra de esta canción ok después tenemos editar los tracks o las pistas buscando en una base de datos en línea mediante internet necesitamos acá y él nos va a buscar y nos va a editar automáticamente aquí etiquetamos los campos dependiendo del nombre del archivo entonces dependiendo del nombre del archivo podemos editar datos todos tan comunes como el artista y el título si tenemos más datos en el nombre del archivo podemos agregarlo acá y que nos quede más completo y por último si queremos exportar la información de los tag o de los id tag lo podemos hacer en xml en txt en m3u en html para tenerlo ahí como un backup de la información del tag hoy vamos a hablar cosas muy puntuales cosas que nos competen y nos van a facilitar el poder editar los archivos este programa es un poquito complejo yo voy a explicar lo más fácil posible y lo que en verdad nos importa entonces tenemos este álbum y lo que hacemos es seleccionar vamos acá vamos acá arrastramos y soltamos el programa si ustedes se fijan volvamos acá me comí un pasito para que ustedes verifiquen aquí no hay ninguna información aquí debería aparecer información que es captura del tag pero vamos acá en propiedades y aquí no aparece solamente el título en detalles la información del tag que es esto no nos aparece absolutamente nada solamente la oración del archivo que eso se genera cuando se codifica el bitrate con lo cual lo codifique y nada más después ya la información del archivo el nombre qué tipo de archivo es dónde está ubicado la fecha que se creó y todo listo entonces para que ustedes vean de que no tiene ninguna información sin embargo acá también en el programa podemos verlo nos vamos aquí a etiqueta manual seleccionamos un archivo y no nos aparece absolutamente nada está vacío ya van a ver cuando etiquetemos y editemos cómo nos va a aparecer la información entonces como este es un álbum más o menos conocido comercial hay que tener en cuenta esto de que son aquí para usar en línea tienen que ser álbumes comerciales para poder encontrar entonces seleccionamos acá podemos seleccionar el primero y el último con shift y nos selecciona todo o tenemos seleccionado uno y aquí en estos botoncitos seleccionamos los que están encendidos seleccionamos todo y aquí quitar selección seleccionamos listo ahora nos vamos acá que aparecen las diferentes bases de datos donde él busca vámonos acá music back y le decimos donde jugarán los niños por aquí está miren ya había hecho la búsqueda antes damos aquí en buscar ok después de que ya nos aparecen los diferentes álbumes si ustedes se fijan él bota todo lo que encuentre parecido o igual a las indicaciones que leímos entonces vamos a utilizar este que es este que es de 1992 listo y antes de arrancar tenemos que decirle aquí en esta tuerquita guardar información del álbum en la etiqueta que es lo que vamos a hacer después de que lo guardamos le decimos previsualizar si ustedes se fijan esta información es la información de las etiquetas y eso es lo que nos va a guardar entonces le damos guardar después de que la guardamos nos vamos aquí a etiqueta manual si ustedes se fijan estos espacios que estaban vacíos ahora están llenos de información pista 1 de 12 del disco 1 de 1 de pieza a cabeza artista maná algunos de los niños artista del álbum maná año 1992 editorial warner music latina y nos coloca hasta la portada ya tenemos información guardada pero si ustedes se fijan acá todavía sigue llamándose track 1 track 2 si nos vemos acá en el explorador ya aparece la información del tag pero la canción se sigue llamando track 1 track 2 que hacemos entonces nos vamos acá a nombre del archivo y aquí le podemos decir que me capture el nombre del artista y el título el título esta captura lo hace de dónde o cómo lo van a renombrar de los tags entonces en la etiqueta aparece el artista maná y el título de pieza a cabeza estos son los dos espacios que él va a copiar a renombrar si nosotros queremos meter más información pues lo hacemos y ya les voy a decir cómo vamos a nuevamente seleccionar todo y le decimos previsualizar le decimos aquí ya podemos mirar cómo va a cambiar el nombre va a quedar maná guión y el nombre de la canción le decimos que está muy bien le decimos renombrar previsualizar y nos dice que va a quedar igual o sea ya lo hizo nos vamos aquí al explorador si ustedes se ven ya quedó renombrado sin necesidad de digitar una sola tecla ¿listo? y así esta información es la que nos sirve para nosotros ya pasarla a una carpeta que tengamos rock en español rock latino bueno lo que ustedes quieran ¿vale? pero si le queremos colocar más información aquí en el nombre podemos hacerlo de la siguiente forma nos vamos acá al programa nuevamente y aquí entonces en nombre del archivo le vamos a decir que además me coloque ejemplo el año entonces buscamos acá year que es año entonces que el año vaya aquí de primero y un espacio entonces le decimos seleccionar le decimos previsualizar nos va a votar el año 1992 maná el guión y la canción si queremos colocarle ejemplo además de eso el track entonces aquí antes de título le decimos track y el track es el número de la pista entonces le decimos previsualizar primero seleccionemos previsualizamos y así nos quedaría no lo voy a cambiar porque a mí me sirve así simplemente le estoy mostrando de cómo también podría quedar si queremos colocarle separadores entonces aquí le vamos a decir espacio y la rayita previsualizar y ya nos aparece listo entonces aquí jugando con la información que ya tenemos en los tag podemos pasarla al nombre del archivo lo que nosotros deseemos y en el orden que nosotros deseemos o no sea mejor si nosotros queremos de pronto tener primero el nombre de la pista y después el artista o si solamente el nombre de la pista y el álbum o el nombre de la pista y el año lo podemos hacer acá entonces simplemente escogemos la información que deseemos y listo eso utilizando el servicio en línea ahora vamos a hacer lo siguiente bueno aquí vamos a dejarlo como estaba antes borramos y artiste listo ya tenemos el nombre acá pero digamos que no tenemos información vamos a seleccionar acá voy a seleccionar todas y voy a borrar toda esta información por si queremos borrar también información que no deseemos en el tag en este caso pues lo voy a hacer para darles otro ejemplo pero vamos a limpiar los tags seleccionamos todo y vamos borrando todos los espacios hasta que todo esto quede vacío ok entonces seguimos borrando acá esta también es información y vamos a quitar aquí la etiqueta vamos a decir eliminar ahora le decimos guardar si ustedes se fijan ya borro todo solamente dejo el nombre seleccionamos una etiqueta y ya no nos aparece nada si volvamos aquí el archivo solamente no aparece el nombre en la información de los y de tag no aparece nada volvemos acá bueno etiqueta en línea etiquetar campos entonces acá tenemos esta información si que nos la pasaron pero no hay nada en la etiqueta que hacemos seleccionamos y le decimos que el primer espacio este donde dice maná es que el artista y el segundo espacio es el título de la canción si está si está inverso pues entonces colocamos título y artista o dependiendo de la información que tenga acá la podemos copiar y pegar o sea él lo que hace es que me va a copiar y pegar el primer espacio como artista y el segundo espacio como título título le decimos previsualizar y ya me agarro título y artista y le decimos renombrar previsualizar etiqueta manual y aquí si ustedes se fijan ya me aparece título de pieza cabeza artista maná nos vamos aquí al archivo y ya nos aparece esta información la que baja de internet pues estaba más completa esta pues toca de pronto rellenar algunos espacios como lo rellenamos entonces nuevamente nos vamos acá y sabemos que pronto esta canción fue en que año 1992 es un éxito que salió ayer le decimos año 1992 y ejemplo queremos colocar el género lo podemos colocar que otra cosa vamos a agregar aquí la imagen entonces nos aparece acá vamos a colocar la imagen abrir y le decimos guardar y esta es la información que yo creo relevante el nombre la pista el artista el año que fue grabada y la portada ya le di guardar tengo que guardar otra vez y ya si ustedes se fijan acá nos vamos acá clic derecho propiedades detalles me va a aparecer el año el intérprete o el cantante el nombre de la pista listo y de esta forma nosotros podemos editar renombrar y administrar mejor los tags de nuestros archivos listo aquí voy a hacerlo nuevamente desde acá entonces seleccionamos verificamos de que este guardar información le digo previsualizar y guardar y el nuevamente me está cambiando ya lo tenemos acá es una información más completa bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y Gracias por ver el video